Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. Grande. Banco. 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 Plátano Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Otoño 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 Manzana Entre Álbum 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 A Álbum 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 Bebé, bebé. Aeropuerto, aeropuerto. Apartamento, apartamento. Otoño, otoño. Manzana, manzana. Entre, entre. Álbum, álbum. Acerca de, acerca de, acto, acto, a través de. A través de, a través de. A través de, a través de. Tarde, tarde. Tarde, tarde. Tarde. Dirección, dirección. Dirección, dirección. Dirección. Temeroso. Temeroso. Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. Hace. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. A través de. A través de. Tarde. Tarde. Dirección. Dirección. Temeroso. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Siempre. 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 Y Enojado 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 Responder 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 Alguna 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 Brazo 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 Alrededor 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 Llegar 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 ¿Cómo? Pedir. 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 Siempre. Siempre. Y... Enojado. Enojado. Responder. Responder. Alguna. Alguna. Abrazo. Abrazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. Llegar. Alrededor. Como. Como. Pedir. Pedir. A. 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 Tía. Tía. Tía Tía Lejos 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 Atrás 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 Malo 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 Bolso 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 Bola Globo 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 Banda 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 Cesta 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 Tía 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 Lejos 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 Atrás Atrás Malo Malo Bolso Bolso Bola Bola Globo Globo Banda Banda Cesta Cesta Ser 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 Oso 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 Hermoso 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 Volverse 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 Cama 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 Empezar 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 Detrás 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 Campana 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 Abajo 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 Ser Ser Oso Oso Hermoso Hermoso Porque Porque Volverse Volverse Cama Cama Empezar Empezar Detrás Detrás Campana Campana Abajo Abajo Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Entre 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 Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños 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 Negro Negro Azul Azul Tablero 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 Bote 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 Junto a Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta 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 Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño Niño Jumpan 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 Pán Descanso Desayuno 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 Traer 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 Hermano 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 Cuerpo Cuerpo Libro Libro Botella Botella Caja 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 Niño Niño Un Pan Un Pan Descanso Descanso Desayuno Traer 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 Hermano Hermano Marrón 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 Cepillo 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 Construir 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 Quemar 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 Autobús 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 Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Marrón Marrón Cepillo 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 Construir 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 Quemar Químico Llegue Cepillo Tem Bubul El Tear Societ Caballo ocupado pero pero mantequilla mantequilla botón botón por por adiós 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 calendario 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 pastel 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 llamada 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 Cámara Cámara Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Pecó Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Adiós Adiós Calendario Pastel Pastel Llamada Llamada Cámara Cámara Techo Techo Iglesia Iglesia Ciudad Ciudad Antes de Antes de Computadora Computadora Oscuro 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 Ciervo 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 Ciervo. Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. Jardin. Jardín. Jardín. DELFÍN OSCURO OSCURO CIERVO CIERVO DELFÍN DELFÍN CONDUCIR CONDUCIR TIERRA TIERRA NOCHE NOCHE FAMILIA FAMILIA GRANJA GRANJA PISO JARDÍN 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 HIERVA 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 TENER TENER GRUPO 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 UVA 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 VASO VASO DIVERTIDO 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 amigo 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 cuidado 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 llevar 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 portón portón hierba 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 tener tener grupo 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 uva uva vaso vaso divertido divertido amigo 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 cuidado 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 llevar 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 casete 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 gato 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 captura 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 centrar 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Casete Casete Gato Captura Captura Centrar Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Queso Pollo 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 Palillo 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 Clase 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 Limpe Limpia 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 RELOJ 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 CERRAR 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 ROPA 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 NUBE 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 POYO POYO PALILLO CLASE 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 COMPAÑERA COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES LIMPIAR 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 SUBIDA SUBIDA RELOJ 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 CERRAR CERRAR ropa ropa nube nube capa 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 café 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 acuñar 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 frío 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 ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 contar 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 capa 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 café 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 acuñar 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 frío 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 ven 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 cocinar 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 guay 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 País Curso Curso Prima 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 Cubrir Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 País País Curso Curso Prima 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 Cubrir Cubrir Vaca ό madness Vaca Vaca Lápiz de color Canguila Lápiz de color Lápiz de color Canguila Crema Crema Cruzar Cruzar Llorar Llorar Cortina Cortina Cortar 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 Danza 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 Peligroso 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 Fecha 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 hija día 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 muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio 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 cortar cortar danza danza peligroso peligroso fecha 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 hija hija día día muerto muerto círculo 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 profundo 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 escritorio escritorio marcar 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 diario 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 diccionario 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 MORIR 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 CENA 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 SUCIO 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 PLATO 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 HACER 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 PERRO 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 MUÑECA 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 MARCAR 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 DIARIO 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 DICCIONARIO DICCIONARIO MORIR 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 CENA 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 DICCIONARIO SUCIO 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 Plato Plato Hacer Hacer Perro Perro Muñeca Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Beber 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 Sala 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 Tambor Tambor Seco 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 Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar Dibujar Sueño Sueño Vestido Vestido Caso Caso Beber Beber Sala Sala Tambor Tambor Seco Seco Pato 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 Oreja Temprano 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 Este Fácil 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 Comer. Comer. Huevo. 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 Vacío. 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 Fin. 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 Motor. 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 Pato. 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 Oreja. Oreja. Temprano. Temprano. Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. 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 suficiente borrador 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 cada 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 ejemplo 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 excelente 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 excitar 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 Excusa. 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 Ejercicio. 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 Ojo. 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 Disfrutar. Disfrutar. Suficiente. Suficiente. Borrador. Borrador. Cada. Cada. Ejemplo. 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 Excelente. Excelente. Excitar. Excitar. Excusa. Excusa. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Ojo. Cara. 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 Hecho. hecho rápido gordo gordo famoso 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 pocos pocos campo lucha 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 llenar 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 cara cara hecho hecho justo 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 rápido rápido gordo 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 FAMOSO FAMOSO POCOS POCOS CAMPO LUCHA LUCHA LLENAR LLENAR PELÍCULA 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 ENCONTRAR 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 MULTA 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 DEDO 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 TERMINAR 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Bandera 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 Flor 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 Película Película Encontrar Encontrar Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego Fuego Pico Pes Pez 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 Pes Recruiter Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para 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 Olvidar 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 Tenedor 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 Gratis 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 Padre 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 Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie Pie Para Para Olvidar Olvidar Tenedor 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 Gratis 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 Padre 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 Sensación 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 Fresco 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 Desde 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 Frente 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 Fruta Frente 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 completo juego amable obtener 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 niña niña sensación sensación fresco fresco desde desde frente frente fruta fruta completo completo juego juego amable amable obtener obtener niña 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 dar 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 alegre 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 guante 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 ir 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 dios 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 oro 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 bueno 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 abuela 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 gris 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 genial dar 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 alegre alegre guante 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 ir 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 Dios, 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 Oro, 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 Bueno, Bueno, Abuela, Gris, Gris, Genial, Genial, Verde, 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 Suelo, 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 Crecer, 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 Guitarra, 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 Pelo, 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 Mitad, 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 Hamburguesa, 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 mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 verde verde suelo suelo crecer crecer guitarra pelo pelo mitad mitad hamburguesa hamburguesa mano 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 encargarse de encargarse de ocurre ocurrir 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 feliz 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 difícil 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 sombrero 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 odio 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 el 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 cabeza 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 oír 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 corazón corazón pesado 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 hola 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 difícil 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 sombrero 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 odio odio hel 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 cabeza cabeza oír 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 coraje oír cero PUMPLSE sonb�uth Pesado. Pesado. Hola. Hola. Ayuda. 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 Gallina. 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 Haki. 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 Esconder. 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 Alto. 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 Colina. 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 Vacaciones. 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 Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Ayuda. 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 Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. 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 Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. 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 isla, selva, 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 lago, 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 mapa, 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 mañana, 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 montaña, 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 agradable, 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 oficina, 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 naranja, 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 pino, 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 lluvia, 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 selva, 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 lago, lago, mapa, 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 mañana, 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 montaña, montaña, agradable, 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 oficina, 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 naranja, naranja, pino, 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 lluvia, 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 río, 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 rosa, 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 rosa mar mar enviar 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 plata 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 excursionismo 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 golpear 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 sostener 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 agujero 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 pregunta pregunta río 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 rosa 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 mar mar enviar 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 plata 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 excursionismo 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 agujero 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 esperanza 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 manguera 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 caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 100 100 100 100 100 hambriento 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 Matar Prisa 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 Esperanza Esperanza Manguera Manguera Caballo Caballo Caliente Caliente Hora Hora Como Como Cien Cien Hambriento Hambriento Matar Matar Prisa Prisa Gerir 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 Yo 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 Pensar 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En 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 Gerir 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 Yo 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 Pensar Pensar Cocina 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 Rodilla Rodilla Cuchillo 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 Golpe 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 Sí Sí Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. 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 Introducir. 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 Eso. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Jugo Saltar 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 Solo 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 Mantener 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 Llave 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 Tinta Tinta Introducir 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 Eso Eso Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 P Nazi Seer P View T работу Qualtad Unir patada patada tipo 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 rey 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 saber 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 dama 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 lámpara 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 último 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 risa 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 dirigir dirijir dirigir dirigir hoja 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 Patada. Patada. Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. 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 Lección. 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 Dejar. 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 Carta. 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 Biblioteca. 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 Mentira. 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 Ligero. 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 Aprender. Aprender. Salir. Salir. Izquierda. Izquierda. Pierna. Pierna. Lección. Lección. Dejar. Dejar. Carta. 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 Biblioteca. Biblioteca. Mentira. Mentira. Ligero. Carta. Ligero. Ligero. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Línea. 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 Léon. León. León. Léon. Labio. Labio. labio lista escucha pequeño 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 largo largo mira 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 me gusta me gusta línea línea león león labio labio listo listo escucha escucha pequeño 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 y 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 ruidoso ruidoso amor 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 bajo 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 suerte almuerzo 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 correo 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 hombre hombre muchos 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 perder perder mucho mucho ruidoso ruidoso amor amor bajo bajo suerte 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 almuerzo 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 marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Carne 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 Reunirse 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 Metro 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 Medio 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 Marzo Marzo Mercado Marzo El Nuevo conocido Denteno mayo carne carne reunirse reunirse melón melón metro metro medio medio leche 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 millón 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 minuto 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 espejo espejo modelo 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 dinero 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 mono 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 mes 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 luna 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 mat luna 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 juna luna Minuto. Minuto. Espejo. Espejo. Modelo. Modelo. Dinero. Dinero. Mono. Mono. Mes. Mes. Luna. Luna. Madre. Madre. Boca. 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 Movimiento. 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 Dentro. 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 Música. 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 Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 cuello necesitar 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 boca movimiento movimiento dentro dentro música música debe debe nombre nombre estrecho estrecho cerca cerca cuello cuello necesitar 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 nunca 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 niño Noticias. Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. No. Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. 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 Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. 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 No. Nota. Nota. Ahora. 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 Número. Número. Enfermera. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Afuera. 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 Terminado. 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 Terminado Enfermera Enfermera En punto En punto Apagado Apagado Petróleo Petróleo Antiguo Antiguo Una vez Una vez Solamente Solamente Abierto Abierto Afuera Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par Par Pantalones 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 Papel 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 perdón parque 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 partido 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 pasar 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 paga 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 página página pintar pintar par 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 pantalones pantalones papel papel perdón perdón parque 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 r Partido Partido Pasar Pasar Paga Paga Paz 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 Pera 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 Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 cerdo 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 piloto 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 pedo paz 발 pera pera bolígrafo bolígrafo Lápiz Lápiz Gente Gente Recoger Recoger Imagen Trozo Trozo Cerdo Cerdo Piloto Piloto Alfiler 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Placer 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 punto 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 alfiler alfiler rosado rosado tubo tubo lugar lugar avión avión planta planta jugar jugar placer placer bolsillo bolsillo punto punto policía 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 piscina 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 pobre 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 Póster 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 Patata 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 Práctica 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema, policía, policía, piscina, piscina, pobre, pobre, póster, póster, patata, patata, práctica, práctica, presente, presente, bonita, bonita, impresión, impresión, problema, problema, jalar, 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 jempujar, 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 o, 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 poner, 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 reina, 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 tranquilo, 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 arcoiris, 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 leer, 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 listo, 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 grabar, 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 jalar, 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 jempujar, 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 jempuj Poner Poner Reina Reina Tranquilo Tranquilo Arcoiris Arcoiris Leer Leer Listo Listo Grabar Grabar Rojo 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 Recuerda 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 De 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 Repetir 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 Restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 PASEO 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 ROJO ROJO RECUERDA RECUERDA DE DE REPETIR REPETIR RESTAURANTE 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 ARROZ ARROZ RICO 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 CORRECTO 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 ANILLO 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 la carretera cohete Cohete. Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. 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 Regla. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 Ensalada. Ensalada. Ensalado. Ensalada. Mismo. mismo 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 arena 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 decir 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 colegio 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 correr correr triste triste seguro 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 otro otro sal 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 ensalada ensalada mismo 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 arena 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 decir 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 colegio 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 puntuación 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 Temporada Asiento Ver 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 Vender 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 Palo Palo Piedra 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 Conjunto 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 Enfermos Enfermos Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Venta 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 Palo Palo Piedra Piedra Conjunto Conjunto Enfermos Enfermos Ella Ella Canta 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 Camisa 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 Zapato 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 Disparo Tienda 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 Corto Corto Diapositiva 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 Hombro, hombro, canta, canta, sentar, sentar, oveja, oveja, camisa, camisa, zapato, zapato, disparo, disparo, tienda, tienda, corto, corto, diapositiva, diapositiva, hombro, hombro, servicio, 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 gritar, 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 espectáculo, 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 ducha, 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 lado, 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 Lado. Firmar. 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 Señor. 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 Hermana. 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 Tamaño. 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 Cielo. 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 Servicio. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Ducha. Ducha. Lado. Lado. Firmar. Firmar. Señor. Señor. Hermana. 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 Tamaño. Tamaño. Cielo. 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 Nieve. 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 Cielo. Nieve. Espectáculo. Espacio. Cielo. espacio espacio tormenta 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 verano 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 prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Nieve Nieve Espacio Espacio Tormento Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Guerra Ventana Ventana Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Sonreír 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 Invierno Invierno Amarillo 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 Ch Beach Bello Bello Muño Del Patinar. Falda. Falda. Dormir. Dormir. Lento. Lento. Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreír. Sonreír. Fumar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Jabón. 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 Fútbol. 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 Calcetín. 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 Suave. 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 Algunos. 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 Hijo. 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 De vera. De vera. De vera. De vera. Forma. 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 Fumar. Fumar. Así que. Así que. Javón. 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 Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. Suave. Suave. Algunos. Algunos. Hijo. Hijo. De vera. De vera. Forma. Forma. Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. 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 Sur. Hablar. Hablar. Velocidad. Velocidad Deletrear Gastar Cuchara Cuchara Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello 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 Detener 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 Estrella 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 Comienzo Comienzo Comienzo. Comienzo. Estación. 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 Permanecer. 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 Deporte. Deporte. Primavera. Primavera. Cuadrado. Cuadrado. Escalera. Escalera. Sello. Sello. Detener. Detener. Estrella. Estrella. Comienzo. Comienzo. Estación. 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 Permanecer. Permanecer. Vapor. 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 Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. 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 Estufa. 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 Derecho. 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 Extraño. 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 Fresa. 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 Calle. 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 Huelga. 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 Vapor. Vapor. Paso. Paso. Almacenar. Almacenar. Historia. Historia. Estufa. Estufa. Derecho. Derecho. Extraño. Extraño. Fresa. 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 Calle. Calle. Huelga. Huelga. Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. 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 Estúpido. Subterráneo. 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 Azúcar. 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 Dom. 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 Supermercado. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sorpresa. 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 Fuerte. Fuerte. Estudiar. Estudiar. Estúpido. Estúpido Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom Dom Supermercado Por supuesto Sorpresa Suéter 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 Dulce 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 Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Te 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 Enseñar 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 Equipo 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 Suéter Suéter Dulce Dulce Nadar Nadar Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té 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 Enseñar 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 Equipo 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 Viaje 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 spokes Templo Tempro Templo 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 Tennis 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 Tenis, tenis, que, 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 gracias, gracias. Gracias, gracias, s, 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 grueso. Grueso, 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 delgado, 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 delgado. Teléfono, teléfono. Viaje, viaje. Televisión, televisión. Templo, templo. Tenis, tenis. Que, 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 gracias. Gracias, 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 s, s, grueso, grueso, delgado, delgado. Cosa. 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 Lanzar, boleto, 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 corbata, corbata. Corbata, corbata, tigre, tigre, tigre. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camsado 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 Cosa Cosa Sediento Sediento Esta Esta Mediante Mediante Lanzar Lanzar Boleto 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 Corbata Corbata Tiga Cosa Tiga 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 ¿Hoy? 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 Juntos. 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 Tomate. 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 También. 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 Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Toque. 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 Juguete. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Juntos. Juntos. Tomate. Tomate. También. También. Diente. Diente. Parte superior. Parte superior. Toque. Toque. Juguete. Juguete. Entrenar. Entrenar. Árbol. Árbol. Camión. 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 Tratar. 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 Giro. 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 Giro dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Camión Tratar Giro Giro Dos veces Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta Hasta Arriba Arriba Utilizar 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 Muy 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 Vídeo 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Pared Pared Querer 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 Utilizar Utilizar Muy Muy Vídeo Vídeo Visitar Visitar Violín Violín Espere Espere Despertar Despertar Caminar Caminar Pared Pared Querer Querer Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Nosotros 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 Débiles 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 Vestir 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 Clima Clima Semana 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 Calentar 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 Lavar 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 Residuos Residuos Acera Campes Agrega Cameras Cameras Temeras Oggy DÉBILES VESTIR VESTIR CLIMA CLIMA SEMANA SEMANA BIENVENIDO 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 BIEN 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 Oeste Mojado Mil 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 Que 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 Tomar 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Bienvenido. Bienvenido. Bien. Bien. Oeste. Oeste. Mojado. Mojado. Mil. Mil. Qué. Qué. Tomar. Tomar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio. 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 Será. 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 Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. 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 Ahí. 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 Ellos. 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 blanco quién quién por qué por qué amplio amplio será será ganar ganar viento viento entonces ahí ahí ellos ellos mañana 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 hola 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 con mujer 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 preguntarse 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 Madera Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Mañana 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 Mujer 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 Preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Tu 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 Tampoco Tampoco Mundo 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 cero año 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 sí 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 ayer 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 todavía 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 puede 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 caramelo 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 Tú. Tú. Joven. Joven. Cero. Cero. Año. 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 Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. Todavía. Puede. Puede. Caramelo. Caramelo.